La Casa Real Británica ha roto el silencio ante la gran oleada de teorías y conspiraciones surgidas en torno al estado de Kate Middleton. La salud de Kate Middleton nos mantiene a todos en vilo desde hace semanas. Y lo cierto es que desde la Casa Real Británica no han sido muy claros al respecto. Ante la ausencia de la Princesa de Gales, Kensington se limitaba a explicar que había tenido que someterse a una cirugía abdominal. Lo que, a su vez, la obligaría a permanecer en el hospital entre 10 y 14 días. Además, advertían que según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas antes de Semana Santa. Un bombazo al que se sumaba también el diagnóstico de Carlos III con un cáncer. Y la situación no hacía más que complicarse después de que saliera a la luz que la recuperación de Kate Middleton no estaba siendo todo lo favorable que debiera. Tanto es así, que muchos apuntaban a que la Princesa de Gales había sido inducida a un coma. Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en esos momentos debido a esas complicaciones que surgieron, informaban diversos colaboradores. La decisión fue inducirla a un coma. Tuvieron que intubarla. Fueron complicaciones graves que no esperaban porque la operación salió bien. Pero el posoperatorio no fue tan bien, comentaban al respecto. Además, la actitud del príncipe Guillermo tampoco ha ayudado nada a calmar los ánimos. Su gesto de preocupación, en medio del gran bache que atraviesa la familia, se ha hecho más que notable en sus escasas apariciones públicas. Las alarmas terminaban de sonar después de que Guillermo decidiese este pasado 27 de febrero ausentarse de la misa funeral en honor a Constantino de Grecia. Y más cuando estaba confirmada su asistencia a dicho acto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.